Miren, pues vamos a empezar desde el principio, que cosas de aquí van a salir para otros temas, pero voy a tratar de ser un poquito puntual. Muy bien, yo soy una persona que usa Tinder, que usa Bumbly ya desde hace muchos años, tengo 23, tengo 32 años y lo uso, ¿qué les gusta? Desde los 25 más o menos, casi casi cuando salió Tinder, casi casi al poquito tiempo que salió Tinder, ¿no? Y bueno, pues Tinder yo creo que es una aplicación hoy en día, una muy buena aplicación para expandir tu círculo social, yo creo que ya no nada más es este simple hecho donde pues se le amerita de que sea una aplicación donde nada más consigues una cita, te vas cita a puestas y todo eso, sino que si logras entablar ciertas conversaciones muy buenas y pues amistades al final de cuentas se pueden llegar a hacer, ¿no? Sí, sí se puede llegar a hacer eso y conocer ahí a gente muy interesante, la verdad. Pero miren, la verdad, yo recientemente no los había usado estas aplicaciones, dejé un tiempo bastante largo de utilizarlas, yo creo que desde el 2020, porque antes del 2020 estuve tres años en una relación, bueno, dos relaciones, una de año y medio cada una, entonces yo dejé de usar Tinder y esas aplicaciones por ahí del 2017, las dejé de usar y pues las sí las había llegado a usar un poquito antes, yo creo unos dos años antes, 2015 al 2017, 2017 al 2020 las dejó de usar, pero en el 2020 como yo ya tenía este negocio, este, pues me enfoqué mucho en el negocio, ¿por qué? Porque no tenía ese tiempo para salir a citas, ¿no? El poder invitar a gente, de que vamos a decirle a una muchacha, vamos por un café, vamos por una cerveza y todo eso, ¿por qué? Porque pues económicamente estaba apretado y más que nada también por el tiempo, ¿no? Que era donde yo trabajaba ahora sí que toda la jornada y apenas, pues íbamos en un crecimiento, entonces desde el 2020 a esta fecha, yo creo que 2023, un poquito atrás, unos tres, cuatro meses atrás del 2023, volví a activarme un poquito en el, en Bumbly, en Tinder y todo ese, este tipo de aplicaciones, cosas que se me hace que recientemente es un poquito más difícil como entablar una conversación, ya hay gente que pues está harta, que quiere lo que quiere, este, no quiere perder el tiempo, que a veces este tipo de comentarios de que no quiere perder el tiempo, yo lo veo como que, ok, entonces ¿por qué estás en la aplicación? La aplicación es básicamente para perder el tiempo, vas a perder el tiempo hablando con una persona que a lo mejor no te va a caer el bien, vas a hablar, a perder el tiempo con una persona que a lo mejor entablas una conversación muy chingona, pero a lo mejor no van a terminar siendo ni amigos o ni novios, vas a perder el tiempo con una persona con la cual piensas que vas a poder ser tu novio o tu novia y al final de cuentas no va a ser así, la vida vas a perder el tiempo si tú lo ves así, yo siempre veo esto de que el tiempo sea bueno o sea malo, tú tienes que saber aprovecharlo y saber tomar lo mejor de ese tiempo y disfrutarlo lo mayor posible, si no es por la otra persona, por lo menos de tu parte, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter tanto en ese detalle, el chiste es que sigo usando estas aplicaciones, las activé y pues ahora que ya afortunadamente este 2024 ya encuentro una estabilidad en los negocios, en los tiempos con los muchachos, los horarios que se deben de trabajar y todo ese tipo de cosas, pues digo, bueno, ya me puedo dar ese, vamos a ponerle ese lujito de empezar a salir otra vez, empezar a conocer gente nueva, porque parte de esto es lo que platicaba con una amiga que ella sigue trabajando, por ejemplo, en la empresa como ingeniera industrial, en la maquila y todo eso, y dice, es que antes ella lo veía como que, uy, no, estás en Tinder, estás en Bumbly, estás desesperado, quieres coger nada más, no, eres una persona que no tiene valores, y dice, no, pues es que es una buena aplicación, es una forma de conocer gente, ¿por qué? Ella dice que pues ya está harto, ya tiene más de cinco años trabajando en la misma empresa, entonces conoce ya a todos, no quiere ninguna relación con todos ellos y quiere conocer gente nueva, o sea, platicar con alguien diferente, escuchar opiniones diferentes, tú dices que ya no lo ve tan mal porque pues sí, o sea, es que ahora para nuestra edad, a unos 30 años o la edad que vayan a tener, dices, ¿cómo vas a conocer gente? Si tu rutina diaria por lo general es, te levantas, vas al trabajo y regresas del trabajo a tu casa, todo jodido, todo cansado, con hambre y todo lo que tú quieras, ¿en qué momento vas a conocer a gente diferente? Y los fines de semana, pues los tendrás libres, pero ¿cómo vas a ir a conocer gente? A un antro, a un lugar, a un restaurante, a un bar, va a ser lo mismo que utilices una aplicación, no sabes a quién te vas a conocer en el antro, no sabes a quién vas a conocer en el bar, y puedes entablar una conversación que a lo mejor va a durar ese día nada más, o que vas a volver a conocer a la persona y la vas a entablar otras dos, tres, cuatro ocasiones, hasta saber si va a ser una persona que va a ser tu conocido, tu amigo, tu novio, tu novia, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, es el mismo proceso, son los mismos pasos, nada más que ahora, pues con la tecnología, tenemos un poquito más avanzada ese sentido de poder ver, pues con quién nos vamos a relacionar, tratar de emparejar un poquito de gustos, ya sea gustos emocionales, sentimentales, de pensamiento, informáticos, o pues de visión, o sea, ser atractivos visuales, visualmente, ¿no? Pero bueno, ya teniendo de contexto esto, pues ya tengo match con una muchacha, con esta muchacha, ya tengo, ya había tenido dos, dos, este, dos citas, dos salidas a, una salida a comer, otra por unas cervecitas, pero había, solamente había quedado ahí, ¿no? En de que salíamos y todos nos conocimos, entablamos una plática muy chingona, yo pues hablo por los codos, ahora sí que, pues, me la pasaba hablando, ella también, como que pues tenía este método de conversación, este, donde pues ella también platicaba, entonces, estaba la conversación, la verdad, estaba muy abierta, porque las conversaciones que habían, que habíamos tenido eran, este, muy directas, hasta, hasta eso sí, como no, no metir, este, ciertas informaciones, como que cosas de que a lo mejor para una cita no serían las primeras que platicaras, o sea, como que son un poquito más personales, o como que ya tendrían que ser temas de después, pero bueno, yo soy una persona muy abierta, muy directa, que es parte de lo que he aprendido ya, estos últimos años, prefiero ser muy directo, muy abierto, y decir lo, lo que, lo que pienso, obviamente con cordura, y sin tratar de, de molestar a la otra persona, pero bueno, habíamos entablado una muy buena plática, todo eso, y habíamos salido dos veces, ¿no? Llega este fin de semana, que casualmente dos de mis amigas cumplen años, y se festejan, una el viernes, y la otra el sábado, para esto, yo había invitado a, a esta persona con la que estoy saliendo, esta muchacha para el sábado, ¡Suscríbete al canal!